¿Alguna vez has soñado con ser tu propio jefe y crear un negocio exitoso desde cero? Hoy es tu día de suerte. En este video, te revelaré los 7 secretos mejor guardados que nadie te ha dicho sobre cómo empezar a emprender y tener éxito desde el primer día. Así que, asegúrate de quedarte hasta el final porque estos consejos te cambiarán la vida. Vamos allá. Número 1. Encuentra tu pasión. El primer secreto para emprender con éxito es encontrar tu pasión. ¿Qué es lo que realmente te apasiona? ¿Qué es lo que harías incluso si no te pagaran por ello? Identificar tu pasión es crucial porque te dará la motivación y la energía necesarias para superar los desafíos que enfrentes en tu camino emprendedor. Número 2. Investigación de mercado. El segundo secreto es realizar una investigación de mercado exhaustiva. Antes de lanzarte al agua, necesitas entender a quién vas a venderle y qué necesidades tienen. Esto te permitirá crear un producto o servicio que realmente resuelva un problema y sea atractivo para tu público objetivo. Número 3. Crea un plan de negocio sólido. El tercer secreto es tener un plan de negocio sólido. Un buen plan te guiará y te ayudará a mantenerte enfocado en tus objetivos. Incluye tus metas a corto y largo plazo, estrategias de marketing, análisis financiero y plan de operaciones. Número 4. Construye una marca personal. El cuarto secreto es construir una marca personal fuerte. Tu marca es lo que te diferenciará de la competencia. Define tus valores, tu misión y tu visión y comunícalos de manera consistente a través de todos tus canales de comunicación. Una marca personal sólida te ayuda a conectar emocionalmente con tu audiencia. Es lo que te hace único y memorable. Número 5. Networking y colaboraciones. El quinto secreto es el networking y las colaboraciones. Conectar con otros emprendedores, mentores y profesionales en tu industria puede abrirte muchas puertas y oportunidades. No subestimes el poder de una buena red de contactos. Las conexiones en eventos de networking son fundamentales para tu crecimiento. Conocer a personas clave te ayudará a llevar tu negocio al siguiente nivel. Número 6. Adaptabilidad y resiliencia. El sexto secreto es la adaptabilidad y la resiliencia. El camino del emprendimiento está lleno de desafíos y cambios inesperados. Ser capaz de adaptarte y mantener una actitud resiliente te permitirá superar cualquier obstáculo y llevarte al éxito. Número 7. La importancia del marketing digital. El séptimo y último secreto es la importancia del marketing digital. En el mundo actual, una presencia en línea fuerte es esencial para cualquier negocio. Aprende a utilizar las herramientas de marketing digital para llegar a tu audiencia y convertir tus seguidores en clientes. Utiliza las redes sociales, el email marketing y la optimización para motores de búsqueda, SEO, para aumentar tu visibilidad y atraer a más clientes. Ahí lo tienes, los 7 secretos para empezar a emprender y tener éxito desde el primer día. Ahora es tu turno. Toma estos consejos, ponlos en práctica y empieza tu camino hacia el éxito hoy mismo. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con alguien que también sueña con emprender. Por aquí te dejo este video que trata sobre cómo emprender un negocio en tu tiempo libre. Haz click ahora para verlo. Nos vemos dentro.